Se va acercando el domingo y ¿sabés que llega? ¡Púmbate! Todos los videos en un mismo lugar. Púmbate siempre está en todos los momentos importantes y sobre todo cuando hablamos de la celeste. ¿Cómo estás vos? ¿Soltero, casado? Soltero. Es como loco allá en Estambul, sacando velo a lo loco. ¿Y nos visita? ¿Me reconociste por las imágenes? Púmbate todos los domingos pegadito a Bendita TV en el 10. ¡El canal uruguayo! ¡Qué lindo me lo hiciste!